Vamos a una nueva plática y vamos a hablar sobre algo súper importante que es la limpieza interdental para así obtener una óptima salud de nuestras encías. No es suficiente solo cepillar, así es que vamos a hablar sobre toda esta limpieza interdental y los aditamentos que tenemos que nos van a ayudar a que esto sea posible. Esta plática llega a ustedes gracias a la colaboración de Oral-B, PeriMX y mi canal Odontoblor, que es la higiene interdental. Como su nombre lo dice, es la limpieza entre los dientes. Es una zona que no es alcanzada por los cepillos dentales, que requiere aditamentos especiales para su limpieza. Como ven en la imagen, se calcula que entre un 35% y un 40%, yo diría un 40% del diente, no se está limpiando. Un 40% de la superficie del diente no se está limpiando con el cepillo. Necesitamos unos aditamentos especiales para limpiar esa zona entre los dientes que el cepillo, que son zonas en las que el cepillo no puede llegar. Debe de ser de forma diaria esta higiene interdental. Debe convertirse en un hábito, que si empezamos desde hoy, poco a poco se va a convertir en un hábito. Estos aditamentos interdentales deben entrar de forma cómoda al momento de meterlos entre los dientes. No deben de entrar con presión. No debemos de usarlo, ni meterlos con presión al entrar. No deben de entrar con presión. Para saber qué es el aditamento ideal para esa zona, deben entrar fácilmente y salir de forma cómoda. Puede que tú necesites varios aditamentos diferentes en tu boca, que tengas unas zonas más pegaditas de los dientes, otras zonas más amplias. Debes de conocer tu boca, te puede ayudar tu odontólogo. A lo mejor algunas zonas necesitas que están más pegaditos hilo. A lo mejor unas zonas más abiertas, cepillos interdentales. Si tienes una corona, la vas a limpiar con otro tipo de hilo. Cada zona va a ser diferente y hay que conocer nuestra boca y hay que cargar todos los aditamentos. No más casarnos con uno, ver cuáles son nuestras necesidades y usarlos a diario. Al usar estos aditamentos, limpias tus dientes, masajeas tus encías y ayudas a mejorar la circulación de esa zona. Van a limpiar este 40% de la superficie de nuestros dientes que estamos olvidando, que no estamos limpiando al cepillarnos. Va a remover lo que son restos de alimentos. Van a facilitarnos la limpieza. Van a llegar a esas zonas de difícil acceso para evitar que se acumule la placa. Después se haga un sangrado, que es la gingivitis. Y después nos traiga problemas periodontales que afecten al soporte de nuestros dientes y podamos perderlos. Así es que no solo es el cepillado de los dos minutos requerido. No solo es el cepillado, sino que debemos usar pasta con flúor, sino que debemos usar todos estos aditamentos interdentales. Siempre hay como una polémica, no hay literatura, pero hay una polémica entre los dentistas si usar los aditamentos interdentales antes o después del cepillado. No hay como literatura que lo respalde. Cada quien tiene sus ideas. Yo realmente digo, mientras los uses, úsalos antes o después. Obviamente, limpiar antes del cepillado esa zona ayuda a que al momento de que entre el cepillo con la pasta con flúor, pues el flúor penetre en esas zonas y ayude y tenga todas las características, anticaries y todas las propiedades que tiene la pasta. Yo siempre lo recomiendo antes, para tener esa zona limpia, cuando llegue el cepillo con pasta con flúor, también el flúor penetra en esas zonas que ya están limpias, que ya removimos esa capa de placa y de comida y los componentes del flúor que ayudan tanto para el diente y para las encías puedan penetrar. Así que yo les recomiendo siempre estos antes. El más conocido, pues es el hilo dental. Lo podemos encontrar en un hilo dental como más delgado, como en Essential Flows o el Oral B Pro Salud, que es como una cinta. Cualquiera de los dos, cualquiera que se te facilite más. El hilo dental es el más conocido. Ustedes saben que es cortar unos 30, 45 centímetros, enrollarlo en los dedos y pasarlo entre cada uno de los dientes, la parte anterior y la parte posterior. Hay personas que se les dificulta, esto es lo más básico, ya veremos otros editamentos internetales, si te dificulta este hilo dental convencional, pero es el más común, es de los editamentos básicos. Aquí vemos un video mío, que estoy usando Essential Flows, que es el mí de mis favoritos. Porque un tramo lo enredas que estamos en uno o dos dedos. Y así lo vas a pasar. Vas a bajar hasta hacer un hilo hígibar. Entre dos dientes, subes y bajas en una superficie. Subes en una superficie, te recargas en el otro superficie, le entiendes y bajas y sacas toda la plaga. Lo enjuagas entre cada zona y vuelves a pasar entre las demás horas. Subes en una superficie, los de arriba, los de abajo, los de arriba, los de arriba, los de arriba, los de arriba. Este permite eliminar lo que son los restos de alimentos que hayan podido quedar entre los dientes, llega a donde el cepillo dental no llega, es para dientes muy pegaditos como los míos, como los ven en mi video, muy pegaditos o apiñados o que están muy muy pegaditos o la separación es muy estrecha. Al ser este tan delgadito, el Essential Floss va a limpiar y va a entrar de forma perfecta y es perfecto para ese tipo de pacientes y para algunos va a ser un poquito difícil, pero ya les voy a enseñar otro aditamento que también les puede servir, que es otro video mío. Cuando uses hilo dental es importante que entres al surco gingival, es un espacio natural entre el diente y la encía de 3 milímetros, debes de bajar para limpiar esa zona. Debes de usarlo, limpiar ese surco para sacar todo lo que es comida que se nos atore en esa zona y hacer una muy buena limpieza. Yo uso el hilo dental, este hilo dental porque yo tengo los dientes pegaditos, hay cepillos interdentales, para otros casos, los vamos a ver piques y otro tipo de hilos. A mí me encanta el Essential Floss, también el ProSalud es muy bueno, viene un poquito más grueso, viene en forma como si fuera una cinta, como si fuera tipo teflón que no se le va a pegar nada. Yo uso el hilo dental, usé una pastilla reveladora de placa para que ustedes vieran cómo remuevo si eso fuera comida, si eso fuera placa y tengo como masilla. Vean cómo lo removí, como era mucho, lo tuve que hacer varias veces y lo que hice en vez de enjuagarlo, recorrí otro pedazo y seguí quitando para no meter la misma zona que ya había metido y no estar metiendo bacterias. Entonces, lo recorrí, lo puedo seguir quitando, lo puedo recorrer, por eso es un poquito más grande el tramo que usamos, pero también lo puedes enjuagar y seguir con la otra zona o poderlo pasar varias veces hasta que remuevas todo. Los dos hilos dentales son increíbles, el ProSalud también tiene un saborcito menta rico, el Essential Floss yo es el que siempre cargo para todos lados, es como mi bola Pokémon. Ve cuál le te gusta. Si no has usado hilo, de verdad, empieza a usarlo de ya. Entra y ve toda la cantidad de bacterias, de comida, de placa, todo lo que se queda entre los dientes que no nos damos cuenta y que no lo vemos, hasta quitarnos, hasta que lo hacemos, hasta que lo retiramos con hilo dental. Y hasta lo pueden llegar a oler y huele horrible. Muchas de las causas de la halitosis vienen de cuestiones dentales por una mala higiene oral que tenemos. Super Floss, que es mi favorito y seguramente el favorito de muchos de aquí que están viendo este video, porque no hay hilo dental como este. Tiene tres partes y tiene una zona más durita para enhebrarlo. Una zona escojocita en intermedio, que es la que atrapa todos los alimentos, la placa, las bacterias, todo. Y la parte del otro extremo, la tercera parte, es un hilo dental convencional. Así que no hay ninguno en el mercado que sea como este, puede servir para coronas, para puentes, para implantes, para brackets, para todo lo que se imaginen. Es buenísimo, no hay otro como este. Aquí les traje algunos videos que también yo grabé, en los que les pongo el ejemplo de cómo usarlo. Y también es de Oral-B, cambió su presentación antes en una cajita azul. Ahora forma parte de la línea Oral-B-Expert, con cajita blanca, con la nueva presentación. Sigue siendo el mismo hilo genial que existe de hace mucho. Vamos a ver primero el video que grabé. Y vamos a usar también el hilo dental Super Floss. Recuerden que tiene una punta un poquito más dura, después la parte en esponja, y después la parte de hilo al final, de hilo dental normal. Usamos la punta dura, nos va a ayudar a meterla entre nuestros brackets. La parte esponjosa, vamos a ayudar a limpiar todas las paredes del bracket, de los dos brackets vecinos. Y al final, está el trámite que es el hilo, el hilo dental. Lo vamos a usar como si fuera un hilo dental normal, en la zona de la papila interdental. En forma de V, y al final sacamos todo. Para los pacientes que tienen brackets, pueden encontrar esta presentación de Super Floss en cajita con 50 hilos dentales. Y también existe de la línea Oral-B-Expert, una cajita que viene el cepillo dental. También existe esta presentación, que es el kit de ortodoncia, que viene con el cepillo dental para brackets, que tiene un corte V, tiene una zona en medio del cepillo, para poder que puedan entrar los brackets. Y es ideal para estos pacientes con brackets. Y viene el paquete con este hilo dental, buenazo. Viene con hilo dental, el cepillo y 50 unidades. Igual como si fuera la cajita, tiene 50 unidades de hilo dental Super Floss, para que te puedas cepillar y puedas usar este hilo, como lo estoy usando para brackets en ese video que les acabo de mostrar. Las coronas dentales deben ser limpiadas de forma especial con el hilo dental Super Floss, que tiene tres partes. Una parte madurita, que esta va a servir para enhebrar. Una parte esponjocita, que es la que va a absorber y va a limpiar. Y la tercer tramo de este hilo, tiene un hilo dental convencional. ¿Cómo lo vamos a usar? Primero vamos a enhebrar de un extremo a otro, en medio de nuestra corona. Vamos a limpiar con la parte esponjocita intermedia. Vamos a sacarla y vamos a usar el hilo dental en medio de los, entre el diente natural y la corona. Lo vamos a hacer de dos lados de la corona. Y ya después vamos a enhebrar de un extremo a otro para rodear y limpiar todo el filito de placa y de comida que se hace entre la corona y el diente. Con la parte esponjocita vamos a limpiar todo alrededor y hazlo una vez al día mínimo. Ok. Ya vimos su aplicación de este superplos en brackets, en coronas. Ahora vamos en puentes. Pueden ser puentes normales, coronas, puentes soportados por implantes y también para implantes. Vamos a ver este con un puente fijo. Les voy a enseñar a usar el hilo superplos de Oral-B en puentes. Es decir, que cuando falta un diente, tenemos dos pilares que sostienen esta prótesis. Puede haber varios dientes en medio de esos dos pilares y estos dientes quedan sobre la encía. También puede ser prótesis sobre implantes. Entonces, el hilo superplos tiene una parte rígida, una parte intermedia esponjosa y el extremo final tiene un hilo normal. El extremo, que es un poco más duro, nos ayuda a enhebrar nuestro hilo, poderlo pasar de un extremo a otro. La parte esponjosa va a limpiar estas zonas y también los pilares alrededor. Vamos a pasar las veces que sean necesarias y al final tenemos un hilo dental regular. ¿Qué no hace este hilo? Recordemos que Oral-B fue fundado por un periodocista que siento que desde sus raíces está pensado en cuidar nuestras encías. Aquí está otro video en el que explicamos cómo se limpia igual un puente sobre implantes, igual que un implante, igual como se debe de limpiar la corona de un implante, como debamos de limpiar una corona que tengamos en boca. Este es un hilo especial que se llama superfloss. Este se utiliza tanto en dientes, bueno, en prótesis convencionales que no sean sobre implantes o sobre implantes. La función que tiene este es cuando nosotros tenemos un puente o una prótesis de dos unidades que está soportada sobre implantes o dientes naturales, tenemos un diente falso aquí al centro. Entonces, para poder limpiar debajo de esta zona hay que utilizar este tipo de hilo. Entonces, esta parte que es un poco más rígida, la vamos a colocar y la vamos a pasar hacia el otro lado, por la zona del diente que es el falso, por así decirlo. Y entonces, recargarnos muy bien para poder limpiar debajo de la prótesis, aquí pegada a nuestra encía y pasarla acá. Entonces, lo vamos a hacer con un hilo dental convencional, pero con la ayuda de esa pequeña agujita. Hacemos esto y una vez que esté limpio, entonces lo podemos jalar y listo. Es parte de un video que grabé con la doctora Erick Godínez, que es periodontista. Ya vimos la parte que se va a limpiar con Super Floss, así que Super Floss es básico tenerlo para cualquiera de estas opciones y hay que estarlo enjuagando entre cada zona que volvamos a pasar para no contaminar. Los Floss Pigs, para mí son los que más recomiendo para papás. Si te dificulta usar hilo dental, lo que decíamos de enredar entre los dedos o no dos dedos, se me complica meterlo en la parte posterior. No me hallo, me hago bolas con el hilo. Este es el indicado para ti. Son los Floss Pigs, que es hilo dental en un manguito de plástico que te va a ayudar a llegar más fácil a las zonas en forma de C y tiene el hilo dental en medio. Es el mismo, en nuestros Floss Pigs se usa el mismo hilo Pro Salud de Expert, el que ya hablamos, el que es una cinta, el que es un monofilamento, ya que es un único filamento. No se deshilacha al no tener varios filamentos pegados, es un solo bloque de filamentos. Desliza muy bien, es un tipo como si fuera teflón, no se le pega nada. Tiene un sabor súper rico a la menta y desliza muy bien. Tiene su manguito, eso lo recomiendo mucho para las personas adultas que no se hagan con el hilo dental, para papás que están ayudando a sus hijos, a los niños a usar el hilo. No pueden usarlo todavía, es mucho más fácil, como que abre la boca y lo van pasando. Igual recuerden que tiene que enjuagarse entre cada zona, pero es mucho más fácil para los papás, inclusive para los niños. Recuerden que cuando un niño ya sabe atar sus cintas, ya está listo para usar hilo dental. Y ya puede, igual con este manguito, usarlo y es una forma fácil, sencilla, divertida de usarlo y sin tantas complicaciones. Si te complica, pero al fin de cuentas tienes que usar hilo dental, estos Floss Pigs de Oral-B Expert son los ideales para ti. Aquí tengo algunos videos. Te voy a enseñar a usar el hilo dental con mango en este pequeño short. Estoy usando el Oral-B Expert Floss Pigs, que es un hilo dental con mango. Va a ayudar a remover la placa entre los dientes y la encía en zonas donde el cepillo no puede llegar. Se usa fácilmente. Su mango ayuda a llegar a las partes más posteriores. Lo vamos a meter a bajar y a subir sobre la pared. Bajar sobre una pared y subir sobre la otra pared. Y lo vamos a enjuagar entre cada uso. Si lo vamos a pasar a otra zona, hay que lavarlo con poquita agua. Y así sucesivamente en todas las zonas. Los pueden usar niños y adultos. Hoy voy a hablar y a enseñar a usar estos palillos con hilo dental, que es una alternativa a los que nos cuesta manejar el hilo dental convencional. Y se nos complica. Estos palillos de hilo dental son para ti. Hoy estoy usando estos de Oral-B Expert, que son Floss Pigs palillo con hilo dental, o también les llamamos hilo dental con una base, una base plástica. Es una herramienta de plástico con un extremo curvo que sujeta lo que es el hilo dental. El otro extremo es un palillo plástico que se puede usar como lugar de moldadientes, aunque yo no lo recomiendo. Porque realmente lo que limpia, por si se atorgar un pedacito de palomita o algo, puedes usar este extremo. Pero creo que con el hilo limpia perfectamente. El hilo que uses, úsalo antes del cepillado, ya que limpias esa zona interdental. Luego le das paso a que en el cepillado que usamos pasta dental con flúor, entre en esas zonas y se absorba y tenga todas esas protecciones que tiene el flúor. Es que úsalo siempre antes de tu cepillado. No sustituye el cepillado dental. Al principio que lo empieces a usar, puede llegar a sangrar. Hay que hacerlo con cuidado de no lastimar la encía. Y si el sangrado persiste, hay que, si lo usas diario y el sangrado persiste, hay que acudir al odontólogo. Les voy a enseñar a usarlo en la boca. Al momento que tiene este manguito, ayuda a llegar a zonas posteriores. Se los voy a explicar en mi boca. Debes de meterlo entre cada diente, que no se te olvide ninguna zona, hasta la zona más posterior. Empecemos. Baja pegado a la pared, en una de las paredes, y sube a la otra pared. Hay que enjuagarlo en cada zona. Si lo usamos en este diente, hay que enjuagarlo un poco con agua y después usarlo en la siguiente zona. Así, en todas las zonas hasta llegar a las partes más posteriores. Por ejemplo, en la parte de arriba. Bajas pegado a una pared, limpias abajito de la encía y sube pegado a la otra pared. Lo voy a hacer aquí en los dientes de más adelante para que lo puedan ver. Es que a la pared, limpias abajito de la encía y sube pegado. Ya vieron aquí toda mi boca, vean como mis dientes son muy pegaditos. Hay un espacio muy pequeño entre ellos, yo soy candidata para que mis interdentales sean el hilo dental convencional o los floss picks por los espacios que tengo. También tengo por ejemplo una endodoncia y una corona, ahí puedo usar en mi corona, uso lo que hice. El super floss para limpiar alrededor de mi corona. Hay que ver como las características de cada una de nuestra boca para saber qué aditamentos usar. Si yo tuviera por ejemplo los de aquí adelante muy pegaditos y atrás tuviera espacios más grandes, ahí podría entrar lo que son interdentales. Hay que analizar cómo está nuestra boca y usar en cada zona los aditamentos interdentales que van mejor para nosotros. Muchas veces cuando no usamos interdentales, nada más nos cepillamos, hay inflamación, hay sangrado y puede que cuando empecemos a usar el hilo dental tengamos esa gingivitis activa y empiece a sangrar. Hay que seguirlo usando de forma correcta, si el sangrado persiste hay que acudir con el preoncista o con el odontólogo. Vamos a hablar ahora de los interdentales. Los interdentales que tiene oral B son el micro y el mini. El micro es este azulito y el mini es este gris. El micro se puede usar en ortodoncia y en espacios más grandes. También ayudan a eliminar lo que son restos de alimentos y placa que se queda entre los dientes. Y hay dos diferentes tamaños, como si ya se los explicaba el micro y el mini en oral B, que son para zonas interdentales más amplias, que es muy difícil de hacer esa limpieza con el hilo. Cuando hay un gran espacio entre dos dientes es muy difícil que use el hilo, que me desplace y es muchísimo más difícil. Y al entrar con este cepillito, pues entras el tamaño, si el tamaño es más grande o más pequeño, entras. Y como es un cepillito que tiene cerdas todo alrededor, pues limpia las dos paredes de una sola intención. Y también se puede usar en pacientes con brackets. Déjense los muestro. Vamos a usar estos cepillos interdentales que también nos van a ayudar para la patología ortodóntica. Para limpiar todas las caras de los brackets. Lo metemos así, igual. Y podemos limpiar todas las caras. Recuerden que estos también tienen un... Recuerden que estos también tienen un alambrito que se puede doblar para ajustarlo y que llegue a todas las zonas. Que se complica. Para que pueda tener acceso a todas las zonas. Recuerda también limpiar todos los brackets. Interproximalmente, en la parte de abajo, en la parte de arriba. Aquí, por ejemplo, tira un poquito, Leo. Aquí, Leo tiene unas barras. También acumulan mucho alimento. Todas estas zonas acumulan mucha placa. Y estos cepillitos se pueden estar, tienen que estar enjuagando entre cada cliente que lo pases. Lo enjuagas con agua y lo puedes volver a pasar. Y así usarlo hasta dos, tres veces. El hilo lo tienes que estar enjuagando entre cada zona que pases, entre cada bracket, para que no estés pasando la placa y la... Los interdentales de oral B son de nylon, son de forma cónica, porque la mayoría de los cepillos que encuentras en el mercado son de forma cilíndrica. Y al ser de forma cónica, ayuda a que se remueva mejor la placa y tenga la forma de la entrada de la encía. Son más pequeñitos que el gris, que es el mini. El mini es de 3 a 4 milímetros, es el espacio. Y este micro es de 2 a 3 milímetros. Se puede usar interdentalmente, en brackets, como ya lo vimos. Tiene un cuello flexible, como se los muestré en el video. Tiene un manguito que no se resbala. El cuello flexible tiene ese metal para que lo puedas doblar y puedas llegar a zonas donde el acceso sea más difícil. Cónica que tiene, ayuda a que entre a la anatomía de la encía y no pueda lastimar. Tiene estos dos grosores, que es el micro, que es este, de 2 a 3 milímetros. Y el mini, que es de 3 a 4 milímetros. Vean, la forma de usarse es de afuera hacia adentro. Recuerden que en la zona debe de entrar de forma fácil, no forzado. Y se puede doblar el alambrito para llegar a zonas posteriores. Muchísimo más fácil. Y tiene una tapita que se puede tapar y se puede transportar para todas partes. Lo puedes usar máximo una semana. O cuando ya las cerdas se vean muy abiertas. Yo les recomiendo que lo dejen secar así, sin tapa, para que no se le formen bacterias. Ya que se seque, le pongan su tapita y lo puedan cargar en su bolsa, en su mochila, en todas partes. Para que se esté limpiando. Si tienen esos espacios un poquito más grandes, entre los dientes. Estos son los ideales para ustedes. Entonces, si tienen brackets, también son los ideales para ustedes. Porque va a remover placa, partículas de alimento y va a tener sus encías totalmente sanas. Entonces, estamos hablando de este interdental micro. Y también existe el interdental mini. Son los dos tamaños que maneja Oral-B. El micro dijimos que es muchísimo más, es mucho más pequeño. Es de 2 a 3 milímetros. Y el mini, de 3 a 4. El mini es más grande, es mucho más grueso, por decirlo de una forma. Este micro es para espacios mucho más pequeñitos. Que aún así, con el hilo, si los metemos, no limpiamos de forma correcta. Y al entrar, como vimos aquí en el video, pues se está limpiando todas las paredes de una sola intención. Es como si fuera un cepillito de vivi, parece así. Siempre me dicen los pacientes eso, como si fuera un cepillito de vivi. Pero al momento que los pasas por las paredes, está limpiando a un lado, derecha, izquierda, arriba, abajo. Por tener esas cerdas de nylon en todas partes y ser de forma cónica, pues se está limpiando. Al momento de entrar y salir, lo estamos limpiando todas las paredes, todas las zonas. Y hay que enjuagarlo antes de pasarlo a otra zona. Para zonas más pequeñitas, el interdental micro, que es de 2 a 3 milímetros. Para el interdental un poquito más grueso que este, es el mini, que son estos grises. También lo podemos usar para brackets, como lo vimos en el video pasado. Y también se puede usar para zonas interdentales un poquito más grandes que tenga nuestro paciente. Probablemente tengamos que usar los dos, el micro y el mini. El mini para zonas entre los dientes más grandes y el micro para zonas más pequeñitas. Podemos tener los dos, cargar los dos. Por ejemplo, necesitar del lado derecho mini, del lado izquierdo micro. Se pueden, recuerden que no hay que casarnos y nuestra boca no es toda igual. Tenemos que usar distintos y podemos usar en diferentes zonas. Y tenerlos todas para limpiar así óptimamente nuestras encías. Aquí les hice un pequeño video del interdental mini. Que también vienen paquete de 10 cepillos interdentales de la línea Expert. Por eso lo ven como esta presentación blanca, tan bonita. Y se puede limpiar, vean, interdentalmente. Si hay una separación grande, hasta arriba, hacia los lados, como lo estaba haciendo hace rato. También para aparatología de ortodoncia, también es buenísimo. Lo podemos cargar gracias a su tapita para todos lados. Vienen 10 cepillos interdentales. Estos son de 2 a 3 milímetros. Y el mango también es antiderrapante. Por si trae las manos mojadas, no se te va a resbalar. Tiene un muy buen agarre y una muy buena forma. Tiene su tapita, igual para que lo puedas transportar a todos lados. Tiene igual ese alambre que lo puedes doblar, que está buenazo. Y este, al ser un poquito más pequeño que el mini, en cuanto a su grosor, entra en zonitas más pequeñas que tengamos interdentales. E igual se va a usar de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro. Para limpiar muy bien las paredes, la puerta superior, el contacto entre los dientes y la encía. Su forma cónica con cerdas de nylon ayuda a que entre perfectamente la anatomía de nuestra encía y no la lastime. Adentro hacia afuera y vamos a enjuagarlo entre cada zona antes de pasar la otra para no contaminar. Tiene su tapita, hay que dejarlo secar antes de taparlo, yo digo por la humedad. Y después taparlo con su tapita y lo puedes cargar a todos lados. En tu mochila, en tu bolsa, en tu cangurera, hasta en tu bolsita de la bata, del pantalón de mezclilla. O sea, es tan pequeñito que cabe en todas partes. Vean qué chiquito. Es más pequeño que mi dedo. Está práctico y vienen 10 unidades que se pueden usar hasta una semana. Ustedes siempre observen si el alambrito ya se ve vencido, si la cerdas están feas. Mejor pueden usarlo dos, tres veces y ya desecharlo o hasta una semana. Ya depende de las condiciones de su cepillo interdental. Entonces dijimos que este es para zonas interdentales más amplias, que hace que el hilo dental convencional no limpia de forma correcta. Recuerden que el hilo es para zonas más cerradas. Si hay unos espacios un poco más grandes, hay que pensar en usar estos aditamentos que son cepillitos interdentales. Y estos cepillan entre los dientes. Están removiendo toda la placa, todos los restos de comida y enjuágalos. Recuérdalo. Y los encuentras en cualquier supermercado, en farmacias. Es excusa para no usar interdentales o cualquier aditamento interdental para tener una tensía súper sana. Aquí les hice un video comparación. Aquí les hice un video comparación de los dos cepillos interdentales que encuentran de Oral-B, el micro y el mini. El micro, recuerden que es el azul y es el más delgadito. Vean, es mucho más flaquito, es de 2 a 3 milímetros. Y el mini, que es el gris, de 3 a 4. Vean, el cepillo es mucho más grueso. Ve qué zonas tienes en tu boca. Si son más chiquitas o más grandes y compra adecuadamente. De acuerdo a las zonas que necesitas limpiar. El más delgadito, que es el azul, que es el micro. O si necesitas zonas más amplias, cómprate el mini, que es de 3 a 4 milímetros, que es más anchito, el cepillito más grande. Y el micro, que es el azulito, es más delgadito. Si tienes zonas chiquititas, el micro, cómprate. Si tienes zonas más grandes, el mini, que es el grisecito, que viene más grueso. Si tienes zonas grandes y pequeñas, puedes comprar los dos y usarlos sin problema. Quería que vieran la comparación de los cepillos. Se los voy a poner otra vez. Para que los vean, vean la diferencia. Por eso les hice este videíto. Sí se ve la diferencia. Uno más grueso y otro más delgadito, ¿verdad? Vean cuál es el ideal para su boca y para los espacios interdentales que tienen. Por último, yo diría que son limpiadores interdentales, que son innovadores, fáciles de usar. Facilitan la limpieza en lo que son áreas, no sé, como la placa, donde se encuentra difícil acceso. Aquí los tengo. Es una goma flexible. También se considera como limpiadores interdentales. Déjenme, les pongo el video que grabé. Son de goma. Tienen unas puntas de goma. Pensados en la encía. Ustedes saben que Oral B fue creado por un prioncista. Todos estos aditamentos interdentales están pensados en no lastimar tu encía y en hacer tu salud de las encías mucho más fácil. En la terminación. Encuentras también un paquete con 20 cepillos interdentales para remover la placa y las partículas de alimentos. Tienen 20 cepillos interdentales. Tienen 20 cepillos interdentales, también se les conoce en español, cepillos interdentales en inglés. Tienen una cajita, vienen todos así como pegados, los puedes ir recortando. Tienen una cajita de plástico que ahí la ven para que los puedan poner y los puedan cargar. Lo guarden, no se contaminen y los traigan en su bolsa. Esa es la finalidad de la cajita. Las terminación de sus puntas son redondeadas. Las quise poner en el video y tocarlas. Son de goma, son muy muy suaves. Las puntitas son redondeadas. Vean, es de forma cónica. No es cilíndrica, es cónica. Más delgadito en la parte de la puntita para entrar y no lastimar la encía. Las gomitas son muy suaves, las puntas son muy redondeadas. Les quise hacer ese video yo tocándolas para que vean que son suavecitas, suavecitas. Y también van a ayudar. Y estas puntas suavecitas y redondeadas ayudan para que cuando entre a la encía no vaya a lastimar. Son lavables y los puedes cargar en tu cajita. Son más sencillos de usar que el hilo dental. También es una solución interdental fácil. Tan solo hay que tener que insertarlos entre los dientes y realizar igual movimientos de adelante hacia atrás como lo son los cepillos interdentales. Y son iguales de eficientes que un cepillo interdental y que un hilo. También son para zonas pequeñas o muy algaditos. Y también te pueden servir para limpiar esa zona. Vean. Y al ser de gomita y al tener las puntas redondeadas, no lastima para nada. Están muy suavecitas, yo no puedo dejar de tocarlos. Están muy suavecitos para la encía. Y igual las vas a meter y sacar. Y así vas a limpiar todas las zonas. Igual hacia adentro, hacia afuera. De afuera hacia adentro. Y enjuagarlos en cada zona. Y los puedes cargar en tu cajita. Hay que usarlos en las zonas anteriores y posteriores. Y también es una muy buena solución para la limpieza interdental. A mí me encantaron estos PIC interdentales. Y estas son todas las soluciones que nos ofrece Oral-B para el cuidado interdental. Ahorita, ¿cuáles usan? ¿Cuáles creen que necesitan en su boca? ¿Hay que analizar nuestra boca? ¿Necesito esto, esto, esto? Ya les dije yo cuáles uso. Porque yo tengo una corona. Tengo esos pequeños. Hilos, o porflos. Todo lo que yo uso. ¿Ustedes para su boca qué usan? ¿Qué usarían? ¿Cuál creen que sería el aditamento perfecto? Siempre acude a tu odontólogo si tienes dudas, preguntas. Pero nunca dejes de cepillar. No olvides que nunca dejes de cepillar ese 40% que estamos dejando sin limpiar al cepillar. Porque recuerda que esas partes no llegan y el mejor cepillado. Así es que fórmalo parte de tu hábito. Es muy importante la salud interdental para que tus encías estén sanas. No hay salud interdental sin aditamentos interdentales. No hay salud periodontal sin aditamentos interdentales. No puede ser que yo tenga unas encías totalmente sanas si nada más me cepillo. Recuerda que también muchas de las caries que se forman entre los dientes es porque no usamos silo dental ni ningún aditamento de estos para limpiar. Se queda la placa y se forman caries. Podemos evitar caries, enfermedad periodontal, perder dientes, algo tan fácil. Al principio a lo mejor se nos complica. Pero recuerden que un buen hábito se forma con la práctica a diario. Yo sé que el primero, a todos me dicen, es que se me dificulta y nada más, pero con la práctica, de verdad, poco a poco vas a poder ser experto. Nadie nace sabiendo, pero uno lo va aprendiendo, lo va practicando y se va volviendo un experto en la salud oral. Así que espero que les haya gustado este video. Platíquenme cuál usan, cuál les gustó, cuál les gustaría probar, cuál o cuáles creen que necesitan para su boca, cuáles recomiendan a sus pacientes, chequen toda esta línea Oral-B Expert, chequen todos los aditamentos interventales que tiene Oral-B para ustedes. Recuerden que están pensados en la salud de las encías y en tener nuestras bocas sanas y la de nuestros pacientes. Este video llega a ustedes gracias a la colaboración de Oral-B, Periomex y Odontoblog. Nos vemos hasta un próximo video. Denle like, compartan salud, información. Nos vemos hasta un próximo video. Chao. Chao.